¡Gracias! Bueno, estos regalos, estos detallitos, aunque son pequeños, son valiosos, porque se los manda ¿Quién? ¡Yo! 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 De parte del canal de la Familia Escarcha, que es mi persona y mi foco. Y los youtubers, que son los colaboradores que nos han dado para regalarle unos jugueticos a los niños. Entonces, espero que les gusten este detallito. Y ya voy llamando aquí a lista para irnos entregando. ¡Mami! 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 ¡Daniel Díaz! ¡Mami! ¡Daniel! ¡Mami! 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 ¡Daniel Díaz! ¡Mami! A Youtube. ¡Mami! ¡Tamcé! ¡Mami! Escarcha 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 Samuel Que Manuel Aquí estoy Para pegar la chaqueta Ponte la de sangre Ahora soy el bombón Ven Gracias Diga gracias Gracias Acua Gama Acua Gama Y el de tu hermano Que de bien Que de bien Que de malito El hermanito está durmiendo Ah, que está durmiendo Bueno, que bien Pájelo a él Pájelo a él Es mi hermano Es mi hermano Anda, agárralo a tu hermanito Anda, agárralo a tu hermanito Anda, agárralo a tu hermanito Ven, yo te la tabla para que lo veas Gracias Muéstrate a la abuela Gracias Gracias A la familia A la familia Escarcha Escarcha Mira, mamita S Bertra Tu te la tabla Mi amor Amén Ven mamita Dame un regalcito Mami no, ella está de voz Ma esta de voz Y ya está de voz No, no pon regalos Vamos a romper Gracias a la familia Escarcha, a Cintia Cepeda, a Bucinar y Juan Gámez. Gracias a la familia Escarcha, a Cintia Cepeda, a Cintia Cepeda, a Cintia Cepeda, a Cintia Cepeda, a Cintia Cepeda. Gracias a la familia Escarcha, a Cintia Cepeda, a Cintia Cepeda, a Cintia Cepeda, a Cintia Cepeda y a Cintia Cepeda. Gracias a la familia Escarcha, a Iván, a Iván y a Ana Canales. Gracias a la familia Escarcha, a Cintia Cepeda, a Cintia Cepeda. Gracias a la familia Escarcha, a Cintia Cepeda, 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 a Cintia Cepeda Es una niña de un mes. Mami, pero esa dice Jonah. Niña. Niña, mi hija. Niña, mi hija. La Irene. Y la hija de mi compadre y Hanna. Son las niñitas de la hija. Hanna, Hanna. ¿Quién es la Irene? La Irene es la hija de mi compadre. Y Hanna, Michelle, es la primita de ella. La hija de mi hija de mi hija. ¿Han decidido hablar? ¿Está la de Jaime? Darlene. 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 ¿Cómo se llama? Roger. ¿Quiere llamar Roger? ¿Quiere llamar Roger? Roger, Roger. ¿Quiere cómo estamos? Adolí. Adolí. Pero es que se va teniendo regalos. Y algo se ven. ¿Qué es el aire? Y el de Hanna es la primita de ella. Sí. Es la bebecita. De gomea. De gomea. Ah. Y María Ángel es la niñita de... ¿cómo es que? La honda. De honda. De honda. Gracias a la familia Escarcha, a Araceli y su cocina, Mare Taruki, Malucilla y Bancanales. La Gracia. Salomé San. Salomé. 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 Dime a Ale cuál ha de. Tiene que hablar bien. Gracias. Rocía Cepeda. Tu bombón, lo tiene mamá guardado, tu bombón. Vamos. O Agamem, o Pilar. Mami, la sonrilla. ¿Ves un bebé? ¿Ves un bebé? ¿Ves un bebé? María Ángel. Esa es igual. ¿Eres María Ángel? Daniela Díaz. Se lo está poniendo con Daniela Díaz. ¿Es Oliaime? Mi papá. ¿Es Oliaime? Ya, a Daniela Díaz. A la cena. Toma, Samuel. Hacele tu toquillo. Debe ser ya. Esa es su hermana. No, no sé. Gracias a la familia de Cancha. No, Pilar. A Ocilar. Juan Gámez. Juan Gámez. Adán Cérez, cocina. Cintia Cerrera. Y aquí, arriba el canal. Yo te digo. ¡Chau! Por este hermoso. ¡Chau! Regalo. ¡Galo! Gracias. No, 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 no. Gracias. Gracias. Para la familia de Cancha. Sí. Para la familia de Cancha. O Pilar. O Pilar. Para la mamá Lucía. Lucía. Areseli. Y tú, Juan Gámez. Por este hermoso regalo. ¡Ay, yo! 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 ¡Ay, yo!